Oye, tío, perdona preguntar Vale Tú no estarás soltero, ¿no? Escucha, ¿no tendréis un altavoz con el grupo? Eh, no Pues sí, estoy soltero, pero no sé qué bien es Ah, no, por saber, tío Quería un altavoz y ya está, tío No te voy a poder salir ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? La gente que es muy rara, te lo juro Y que lo digas, tía Pero si se la pregunto Bueno Sí, bueno Da igual A mí sí me interesa el empleo, la verdad A mí también Pues a mí me interesa el empleo que le den por culo Dale, Falco En tu momento Pues, no sé, me pueden pasar su número Y con contacto Porque ahora el jefe está un poco ocupado Tío, claro, cuando quieras Chavales Sí, la chica es cubido Hola ¿Cómo va, colegas? Se ha metido tremendo porro, ¿verdad que sí? Sí La escucho rara Y muy lenta No sé de lo que me estáis hablando, colegas Ese olor me gusta, ¿eh? Al final se lo ha fumado Se lo ha fumado Se lo ha fumado Lo iba a decir No, pero esto me lo dijo para luego Yo eso en mi casa, tía Bueno, pues en tu casa Pero muchas gracias, tronca Eh, pero ¿sabes qué? Ahí venden Que ahí hay un local legal de marihuana No jodas, tío Sí, es lo que tiene una hojita dibujada Una hojita esta Ah, hostia ¿Entonces pude ir yo ahí a comprar? Sí Sí, sí, pude ir a comprar Oye, una pregunta muy tonta Dime Mola mucho más, ¿no? Claro Sí Ya sabía yo, tío Es un pijama Oye, ¿y la chica que tenéis en medio ¿Cómo se llama? Macarena Un placer, tía Macarena Yo soy Belma ¿Qué es tu primer porro? Sí, tío Y me mola No, pues ya sabes Estoy calmada Estoy chill, tío Como si estuviera en mi casita Así debes estar siempre En plan, no En plan drogada también Pero en general debes estar así siempre Sí, tío Siempre drogada Pero no lo digas muy fuerte ¡Hola, tías! ¿Cómo va eso, troncas? Pero ¿y este outfit? Coño Pero, pero Enseñando el tanga y todo Belma, esto que Tía, sí Pues nada Mi outfit de gimnasio, tía ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo que me ha pasado? Estoy normal, tía ¿Acaso no me ves normal? Ahí tienes otro en el bolsillo, ¿no? ¿O lo guardaste? Lo llevo en el bolsillo Pero bueno Que no, no Que no, que no me lo voy a tomar ahora No sé qué estáis diciendo ¿Estáis lo que hicimos o qué? A ver, ¿podrías? ¿Podrías? Necesitaría fumar Eh, no No sé De lo que estamos hablando No, no Yo nunca he dicho esto No, no, no Eso lo hago en mi privacidad En mi intimidad Pero no os preocupéis Que a lo mejor antes No sé Esto es llevarme por el camino De la amargura Y esto yo no sé Oye, pero de verdad ¿Molo más cuando estoy fumada O cuando no? Porque antes me han dicho que no ¿El qué? Mola de las dos formas Ay, muchas gracias, Rubio Es que no, de verdad Pero es que no sé O sea, sedme sinceros Porque es que yo necesito Sinteridad en mi vida Porque si no es que A lo mejor estoy mentira Y no me entero de nada Por favor Ay, verdad Sí, dime ¿A ti te ha gustado la sensación De estar fumada? Sí, era como que no me tenía Que preocupar por estar nerviosa Porque, claro Nunca estoy nerviosa Pero igualmente No tenía que preocuparme Por estar nerviosa Me pasa, me pasa ¿A qué sí? Pues si tú estás más feliz Fumando porros Fumando un buen cabello No, no, no No, no Fumando un buen lujo Fumando un buen lujo ¿Cómo? Pero, pero, pero Pero es que a ver Es que mucho es malo Entonces pues Tengo que fumar un poco Con moderación Porque es lo que le hizo en internet Que no es malo Pero si no fue más Si fue más con moderación Entonces, claro No puedo estar pasándome todo el día Porque es que si no es un desastre Y si no vais a ver a una Velma Que está trastornada Y no tiene casa No tiene familia Y no tiene dinero Y no quiero ser esa Velma No, no, no le esté No le esté Diciendo en plan No le esté dando ese ejemplo Anda ¿Qué ejemplo? En plan No, pero si Ella se siente cómoda fumando En plan No digo que se pase el día entera fumada Pero Si de vez en cuando Se quiere fumar uno No hay problema No, no, no Tú no hagas caso, ¿vale? Él es un mal ejemplo Este día fumó o no fumó ¿Qué hago, tío? Porque es que si no me voy a volverlo Que me va a estallar la puta perola No lo haga No lo haga No lo haga No lo haga Respeta tus pulmones Y yo sé Todo lo posible Para que todos los días estén vivos Pues entonces a lo mejor No lo respeto Y empiezo a fumar, ¿eh? A ver, yo te recomiendo Que si tienes unas ganas terribles de fumar Fumes Porque si no Tendrás tantas ganas después Que fumaras incontroladamente Y una de esas veces Que estés sin control A lo mejor no es un porro A lo mejor ya es Otra cosa más chunga Te lo digo por experiencia Entonces Madre mía En qué mundo me acabo de meter Ojalá no haber existido Y no haber nacido Y no haber salido De mi puta casa En la puta vida Porque si no es segura Que esa mierda no me habían pasado Que no, mujer Que la vida es bonita Bueno, mentira La vida es una puta mierda O sea, quiero decir No, no, yo nunca he dicho eso La vida es súper bonita Es súper maravillosa Y todos tenemos que luchar Por nuestros sueños Claro que sí Quiero llorar La vida Y sin vez de tomarte Un buen canelo Nos vamos al norte A dar una vuelta Mira, aquí yo no quiero Que norte Ni que norte Ni que norte Ni que... No, no, no Yo no me quiero mover Me quiero quedar aquí No vaya a ser que de repente Me llame mi amiga Dafne Que me tiene abandonadísima Que se suponía que venía Y se mudaba a venirse aquí Y yo estaba de vacaciones Y a la que vengo de vacaciones Parece que no la veo Puto nunca No, no le digas Que he dicho eso Pero que la quiero un montón ¿Sabes? Pero es que quiero verla Y no vaya a ser que de repente Me llame cuando esté en el norte Y ahora no pueda verla Bueno, pues si te llamo Cuando esté en el norte Yo personalmente Me encargaré de traer No, no te preocupes Rubi Yo estoy súper bien No te preocupes Que está todo bien Está todo controlado Pero... Es que te dioses vivir, ¿eh? Ya, por eso es mejor drogarse Tienes todas las putas razones Que es mucho mejor Pero es que en realidad No sé Tendré que hablárselo a Dafne No, que le voy a decir a Dafne Dafne no me va a decir Que estoy loca No, mejor no le digo nada a Dafne Claro, a ver Si se lo dices a Dafne Mucho te dirá que no Que es muy mal Que no te vives con esa gente Que sos mala influencia ¿Y tú crees que yo soy mala influencia? Sinceramente Bueno, pues a ver Un poco sé que pienso que lo seas La verdad Me has incitado a fumar Pero bueno Me has pasado a mí antes también Sí, es que yo lo entiendo Porque es que, en fin O sea, es algo muy entendido Mira, yo ya me cansé Me llama ¿Cómo puedo terminar de hacer? Vale, estoy llegando, ¿eh? Llego como en un minuto y medio Vale, no te preocupes Es que estamos esperando Bastante tiempo No me importa esperar Por un minuto y medio Pero, tía Me vas a matar Pero es que te lo tengo que contar Porque es que soy tu amiga de verdad Y entonces, si no, no Te lo contaría Porque Vale, cálmate un momento Cálmate, cálmate Vale, vale, estoy nerviosa ¿Por qué te voy a matar? ¿Qué has hecho? Eso no se dice por teléfono Vale Pero no crees que será más peligroso Si me lo dices en persona Ya que te tengo delante No me darás una paliza No eres mi amiga Yo no me espero eso de mi amiga Si no, en ese momento Dejarse ser mi amiga Inmediatamente Así que tú sabrás Ay, perdón, no he dicho eso Vale, gracias, Daphne Me haces sentir Y jamás te pegaría Ya decía yo Pero no sé Es que Ay, de verdad Que estoy muy nerviosa No, pero te sería la bronca Más agresiva Pero es que me sentí también Bueno, pues estoy aquí Estoy llegando, ¿vale? Vale, vale, Daphne Aquí te veo Gracias a Dios Vale Me vas a hacer muy feliz De verdad Eres maravillosa Te quiero mucho Yo también, Daphne Hasta luego ¡Dame! Ay, por fin te encuentro Pues claro, tienes que Vengo a vestir de gimnasio Porque voy a hacer el gimnasio Porque por fin No te quiero encontrar Uno de los tickets Ahí que me mato Por favor Hola No sé quién eres Pero que vaya muy bien ¡Qué alto! Cosplay, loco Hola, buenas ¿Cómo que cosplay? No sé ¿Te parecía la de Skullo? No sé cuál es esa Ya, me lo llevan diciendo Todo el día No sé de lo que me están hablando ¿De Skullo o no, muchacho? Que sí, que sí Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pablo, te ayudo, Pablo Te ayudo Bueno, nos presentamos Somos Daphne y Belma Qué guapo Yo no entiendo nada más Iba vestido Como Fred Ella es la famosa Daphne Sí, ella es mi amiga Daphne Daphne es el rubio Hola Rubio, un placer ¿Puedo ser Skullo? Bueno, ella es guía ¿Pero cómo que Skullo? No sé de lo que me estáis hablando No me han hablado de Skullo ¿Pero qué es eso? Tía, yo también Yo creo que es una cosa De estas, de niños pequeños Me han dicho algo así Que yo no entiendo No sé, tía Es que 19 años Se hacen como muy pesados Sí, sí Ya me he empezado a doler Las espaldas, las rodillas Las tengo que me duelen Yo creo que estoy empezando Por mi crisis de los 85 ¿Cómo que 85? Si tienes 19 Venga Bueno Chicos, ¿qué tal están? Bien ¿Qué tal? Bueno, yo os tengo que robar A mí me un momento Porque tengo que contar Una cosa muy importante Porque es que Cuenta, cuenta, Chismasito Si no vuelvo Yo os quiero ¿Cómo que no vuelve? No sé ¿Qué ha pasado? Vamos, vamos Sí, sí, vamos No pasa nada Es porque la pasión de que ha fumado Es algo muy urgente Algo muy Muy malo O es muy bueno Te sientes malo Y bueno Es que no sé muy bien ¿Qué decirte? La verdad Es complicado Malo en el sentido De que a lo mejor Te sientes mal Y bueno Pues No sé A lo mejor Te ha pasado algo con alguien No, no, no Bueno, sí Me ha pasado algo con alguien Pero no es un alguien Es un algo Es que Es una movida Vale, vale Cuéntame Cálmate, respira Me he fumado un porro ¿Dabney? ¿Estás bien? Júramelo No, te lo juro Es que ha sido muy raro Tía, me lo han andado en la calle Y luego he llegado a mi casa Y me lo he tomado Espérate Júrame que te has fumado ¡Cotillas de mierda! Perdona Es que Es que Aquí, aquí Aquí, aquí Júrame que te has fumado Un porro Sí, no, no Es que se ve una movida Tía, de verdad O sea ¿Ahora eres una delincuente? No, no, no Ni se te ocurra No, tía Me han dicho que es legal Que lo venden por aquí Que lo venden en esa tienda ahí Pero no Es que en realidad Es que soy una movida, tía Porque es que Pues Me lo han dado Lo iba a tirar en mi casa ¿Sabes? En mi apartamento Lo iba a tirar O como es nada ¿No? Pero es que me he puesto a informarme En internet De los efectos de la marihuana Y es que es tranquilizante Y para la ansiedad que yo tengo Dije Ay, pues a lo mejor me viene bien Pues no te está viniendo bien Porque estás muy nerviosa Y estás diciendo 400 palabras por segundo No, claro Porque se me ha pasado el efecto Porque antes estaba de puta madre Espera un momento Ah, es una estatua Vale, podemos ir grabando ¿Qué estatua ni qué pollas? ¿Ah, no? No se mueve No, no, no Antes iba como Uy, te lo he explicado Uy, pero yo también quiero hacer ¿Cómo lo hago? Ay, esto Sí ¿Pero esto es de un serio? ¿Cómo? ¿Pero qué forma de caerse eso? Sí, no entiendo por qué La forma de maravillosa es tirarse El sonido En la cama Sí, pero Pues tú ¿Por qué serás tú? Pero yo seguro que lo hacemos Porque somos originales Oh Somos divinas Somos divinas Ella y yo Ay, que rabiaza Bueno, pues quiero que sepas una cosa, Belma Sí, dime ¿Qué te vamos a hablar de? Uy, uy, uy Espera, espera Espera, pase lo que pase Y si has hecho eso No pasa nada Bueno, es que puedes ir delante de ellos Ellos lo han presenciado Si es más Desgraciadamente Belma se ha fumado un porro No, no, no es necesario que nos lo jure Sí Se lo dejo a nosotros Bueno, técnicamente no me lo diceis vosotros Se ha fumado un porro gigante Sí Sí, sí Pero demasiado O sea Y llevo otro día Llevo otro encima Pero es que tengo un problema Porque es que Es como que me hace estar como tan tranquila Y no tengo que preocuparme Por estar como completamente ansiosa Y hablo todo el mundo Y digo, ¿qué pasa, tío? Es como muy tranquila Y yo pues Estoy teniendo muchos issues Es que No soy adicta a las drogas Pero mantengo un buen recuerdo Uf, necesitaría fumar Quiero decir No soy adicta a la droga Pero mantengo un buen recuerdo Uf, necesitaría beber Pero No más porros Vale, Daphne Eso te Ah, no Te lo dice Me vas a decir que te lo dice ella Lo haces caso Te lo digo yo Uy, uy, uy Pero a ver, tía Te conozco de un día Y a Daphne La conozco desde que tenía 5 años Pues qué le voy a hacer Pues no, pero Te estoy llevando por el buen camino Ay, también me has llevado por el mal camino ¿Sabes cuánto me dijiste que lo fumara? Hija de puta No, 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 no Yo, yo, yo Pero vamos que no te preocupes Que me caes muy bien igualmente Pero Una cosa no es toda la otra, ¿eh? Oye, eres rumbo, ¿verdad? No, el mato nunca te rompe Acabo de escuchar High School Musical Y me he venido muy arriba ¿Lo ves? Sé que le gusta High School Musical ¿Y si Veis High School ¿Y si veis High School Musical Mientras Vais drogadas? Me parece buena idea ¡Belma! ¿Qué? Ay, no, 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 no Es una idea de mierda, la odio No, eso no puede pasar No, 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 Rubio Olvídate porque esa idea no va a pasar nunca Vale, Belma Belma, déjanos solos Por favor Vale, jo Oye, Daphne Dime Si intentan ligar contigo y no te gustas Dile que eso es lo mismo ¿Vale? Que funciona ¿Cómo? Vale Belma, tronca Vamos a fumarnos un canuto Tía, ¿pero qué dices? Vamos Chavala ¿La una qué te ha dicho? Estaba unida, estúpido Espérate, espérate No, no, no A ver No, no Aquí hay algo que no me suena bien Pero, pero Oye, que esto es violación ¡Que me violan! Ah, vale A ver No, no, no Daphne, Daphne Vamos a fumarnos un canuto Vale, Daphne Ahora dime lo que está pasando aquí Porque yo tonta no soy Obviamente esto no me lo creo Pues que quiero lo mejor para ti Me está diciendo que para reforzar nuestra relación Hace falta que nos fumamos un porro aquí En los huecos que están allí Es que a mí no me hace falta reforzar tu relación contigo O sea, mi relación contigo Le he dicho que Que nuestra relación no la reforzará un porro No, porque nuestra relación ya es perfecta Exacto ¿Cómo te quiero, amiga? Y yo te... Ay Dios mío, un beso, ¿eh? Sí Un beso de estos En plan cargadito de pasión Pero es que eres la única que me entiende Bueno, me ha dicho que tienes un porrón en el bolsillo Tal vez Pues los vas tirando Pero lo tengo que tirar Que tío El problema es que cuando no estoy contigo ¿Sabes? En plan rollo hablo con gente que no conozco Y pues es que es como que me entiende la ansiedad Y es complicado Gente, gente Hola chicas, ¿cómo va? Quiero tirarme de aquí ¿Cómo lo hago? Pensaba que ibas a decir que quieres tirarte un puente Y te iba a decir yo que me apuntaba Yo nunca he dicho eso No sé de lo que estamos hablando ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? ¿Ah, sí? Cuidado, hombre Sí, sí, lo he pasado Vale, lo he hecho bien Vale, ¿y ahora? Ahí A ver, a ver ¿Qué le falta hoy? No controlo mi cuerpo Eh, no, no le hagas caso, eh Daphne, por favor, eh Vale, vale Uy, me da ansiedad Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que? ¿Qué está pasando aquí? Hay cosas que no entiendo Yo tampoco Yo solo quiero que estés bien Ya, tienes que el problema Pues es eso Que me da un poco de ansiedad Y eso Eh, eh Sí No hagas nada No, no, no haremos nada Lo prometo Vale Nada de nada Tú, el ejemplo de De esa persona, Ramdon No, no ¿Cómo que persona Ramdon? Soy el rubio Es que tiene unos ojitos Que transmiten confianza La verdad No, no, no ¿Quieres arruinar tu vida? No vas a arruinar tu vida Adelante Hazlo Confía en mí Al principio pensarás Ja, ja, ja Con mi amiga Tal cual Luego te arrepentirás Escúchame Yo llevo fumando Desde los 12 años Y no estoy tan acabado Mírame ¿Sabes cómo normal? Bueno Bueno, a ver, a ver Oye Ah, pero por una persona Que no parece hablar de porros Y que parece que su intelecto Que su intelecto No llega a juntar Dos neuronas juntas Pues a lo mejor Sí que hay un poco de problema Vale, voy para allá ¿Tienes que irte a Abne? Sí No tardo, ¿vale? Mucha suerte Gracias por Te quiero mucho, Belma Qué bonito Yo también te quiero Pero te quiero más Cuando no me abandones Qué bonito Jamás te abandonaría Están chocando cabezas, ¿eh? Sí Están Telepatía Es como ver dos flamencos Popular Claro Te quiero, te quiero, te quiero 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 Nos hemos competido Vale, suerte Dame, que me vio muy bien Hasta luego Hasta luego Ostras Qué triste Eso Eso fue muy triste Eso ya no fue bonito Y se va Y se va Y se va Súper dicta Tranquila Fumate un porro Para ahogar las penas Venga, suerte aquí Es súper bien